Buenas noches para todos. Realmente desde la junta del capítulo Antioquia de AMSI es un placer volver otra vez a tener una participación activa en las actividades académicas de AMSI a través de los webinars. Este es nuestro tercer webinar en la regional, se viene un cuarto para el mes entrante pero ese todavía no les voy a compartir, será una sorpresa, en unos días próximos les estaré compartiendo la infografía. El tema de hoy es muy importante para las personas que lideramos procesos de cuidado intensivo, este tema de la vigilancia de los dispositivos en los pacientes críticos y las infecciones asociadas a dispositivos suele ser a veces un dolor de cabeza porque cuando tenemos unas tasas o unos valores de tasas por encima de las metas nuestras, eso nos implica planes de mejora, ajuste de procesos. Entonces yo creo que es un tema muy importante para que desarrollemos hoy y tengamos una idea general de cómo se enfoca este tema y cómo debemos implementar estos procesos al interior de nuestras unidades. Para este webinar de esta noche pues me acompaña Paola Meneses. Paola es enfermera profesional, es especialista en medicina crítica de enfermería y está conmigo en la junta de la regional desde que empezamos esta aventura, ha sido un poco más de un año tratando de reactivar el capítulo Antioquia de AMSI que estuvo, digamos, desconectado del ámbito nacional durante muchos años. Paola, bienvenida y quedas al frente del webinar que presenta nuestra conferencista. Gracias. Muchas gracias, doctor. Realmente para nosotros estos espacios de formación y de socialización con expertos en el tema que nos apasionan de cuidado intensivo pues es muy importante y más que este tema es transversal no solamente a las unidades de cuidado intensivo sino a todas las unidades hospitalarias y a todo el equipo multidisciplinar. Entonces para mí es un placer enorme presentar a nuestra conferencista del día de hoy, Johanna Gil, enfermera magíster en epidemiología de la Universidad de Antioquia. Trabaja desde hace 12 años en el área de epidemiología y seguridad del paciente de la clínica Las Américas, una clínica situada en la ciudad de Medellín. Es docente universitaria, acompaña a los estudiantes de la especialización de cuidado crítico de la Universidad de Antioquia y también acompaña en el diplomado de cuidado intensivo de la clínica del CES también en la ciudad. Es una gran persona, colega y una amiga muy especial. Bienvenida yo a la AMSI y sin duda la regional de Antioquia tuvo una elección muy aceptada y ganadora al elegirte para este espacio de formación y que nos puedas compartir todo el conocimiento que tienes en el área y reforzar este tema de prevención de infecciones asociadas a la atención de salud, que realmente es un tema que en este momento necesitábamos porque la pandemia nos dejó unos vacíos grandes en él y ya es hora pues de que empecemos a retomar nuevamente este tema de control de infecciones. Le recuerdo que es muy importante que el tema y esa formación se nos complemente con el debate y con preguntas que tengan inquietudes las pueden hacer en el chat de la plataforma y posterior a la conferencia entonces haremos la socialización de esas preguntas. Adelante, Joa, y nuevamente muchas gracias por este acompañamiento. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, Pauline, por tu presentación, por la invitación a este evento. Espero que el conocimiento, digamos que he recogido durante estos años sea de gran aprovechamiento para cada uno de ustedes como lo he podido hacer yo durante estos años, pues también trabajé en cuidados intensivos como muchos de ustedes lo hacen ahora y bueno, también recoger como toda esa parte desde la parte práctica y desde la parte clínica y espero poder aportar mucho también al conocimiento y a la seguridad en la atención de los pacientes en cada una de las instituciones a las cuales ustedes pertenezcan. Entonces, vamos a iniciar. Como ya lo mencionamos, la importancia de la vigilancia de estos dispositivos en la protección de las infecciones asociadas a la atención y salud, un tema que data de muchos años atrás y con lo cual nuestro personal asistencial ha tenido que irse, digamos que adaptando a los nuevos cambios y a la nueva tecnología y con base en esto, pues nuevos retos para el cuidado de estos dispositivos. Bueno, ya Paula nos hizo la presentación, pero de aquí me gusta mucho esta foto, es porque fue en la Universidad de Harvard donde dice que cada vez, si uno toca este zapato tiene mayor oportunidad de volver allí. Y bueno, queremos volver una gran experiencia en el momento que pudimos realizar esta visita allí. Para entrar ya pues como en nuestro tema, estos son algunos de los documentos a los cuales ustedes pueden hacer consulta y profundizar en todo este tema de la vigilancia de las infecciones asociadas a dispositivos. Nuestro protocolo a nivel nacional, desde el Instituto Nacional de Salud, el protocolo de vigilancia, guías como el de CHEA, ITSA, APIC, tienen unas nuevas recomendaciones para este año, el CLSI, que nos da los estándares para todo el tema de tomas de muestras de laboratorio, el Journal de la Infusion Arts and Society, tenemos una para el 2021, entonces digamos que en este momento guías bien actualizadas. Desde el tema de la seguridad del paciente, si bien hay varias metas, hoy nos vamos a enfocar en cómo reducir ese riesgo de infección asociada a la atención en salud. En este tema es importante tener claro que nosotros debemos ser más proactivos que reactivos, porque no es cuando ya se presenten los eventos cómo vamos a disminuirlos, sino siempre estar pensando que así en nuestra institución esto no haya ocurrido, hemos visto referentes, hemos visto mención de eventos adversos, la infección asociada a los dispositivos es un evento adverso, y cómo debemos trabajar día a día para disminuir el riesgo de que estos aparezcan y para mejorar y tener en cuenta esas barreras. Teniendo en cuenta algunos antecedentes, más de 1.4 millones de personas en el mundo contraen infecciones en los hospitales, de estas del 5 al 10% ingresan a hospitales en países de desarrollo, y en países como el de nosotros en vías de desarrollo podemos tener hasta 20 veces mayor. Recordemos que esto nos aumenta los días de estancia hospitalaria, aumenta los costos de atención, aumenta los días de uso de dispositivos, y cuando se aumentan los días de uso de dispositivos, pues tenemos mucho mayor riesgo de morir. Algunos datos epidemiológicos es que referente a los dispositivos que nosotros consideramos como trazadores y a los cuales hacemos mayor control por el riesgo que puedan tener, digamos, en el desenlace y resultado del cuidado del paciente, son las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, las bacterias asociadas al catéter venoso y las infecciones asociadas al tracto urinario. De estas, en cuanto a bacterias, aproximadamente el 90% de esas infecciones del torrente sanguíneo cuando un paciente está en cuidados intensos están relacionadas con el catéter. Si mencionábamos, por ejemplo, en Europa tienen tasas de infección de 3.6 eventos por cada mil días de uso de dispositivos, en América Latina 8.9, en Colombia en este momento podemos estar en 3.2, 3.3, oscilando entre 3.2, 3.5. Se dice que cuando un paciente tiene una sonda urinaria por más de 5 días, ese riesgo aumenta. 10 al 20% de estas infecciones están causadas cuando yo estoy haciendo la inserción del catéter urinario, si no hay un control de este montón de factores de la técnica séptica, del 30 al 40% de estas infecciones han migrado desde la superficie externa del catéter que va migrando hacia la uretra, hacia la vejiga, y fue porque no hubo un control de los fomites, del entorno del paciente, de ese control para que no migraran hacia el torrente. Cuando hablamos de neumonía social, la ventilación mecánica podemos encontrar tasas en Europa, no sé, de 6.6 por mil días de uso del tubo tracheal, el 97% de estas se asociaron con la instalación del tubo, y en Colombia en este momento son de las de mayor incidencia. Si hacemos relación a esta referencia que tenemos acá desde el ICDC, que son los centros para el control de enfermedades de Europa, digamos que de los últimos, porque con la pandemia la data se migró más a todo el tema de COVID, algunos de los países que acá nos, digamos que participan en este reporte, entonces podemos observar que ellos acá mencionan cuántas UCIs pueden tener, el número de pacientes que atienden en estas unidades de cuidados intensivos, el número de días de uso de catéter que pueden oxilar aproximadamente, si vemos acá, entre un 21 a un 80% de los pacientes que están allí, y el tema de los percentiles, donde en este caso para el uso de catéter venoso central, ellos nos pueden relatar, pudiéramos poner en el ejemplo a Francia, de que en un percentil 75 presentan 2.0, el 75% de las UCIs que aquí nos están reportando, 2.8 eventos, y el otro 25% hacia arriba, pues podrá tener un dato superior a eso, la tendencia ha sido la disminución por todos los paquetes de medidas que se han implementado en el control de estos dispositivos, ya sabemos que la pandemia vino con otra serie de cambios, y estamos volviendo a adaptarnos nuevamente después de este revolcón, también tenemos entonces acá algunos ejemplos en cuanto a la neumonía asociada a ventilación mecánica, y ellos nos muestran en el promedio de estancias en UCI, es importante preguntarnos en nuestra UCI, cuándo es los días de estancia promedio, porque entre más días de estancia, pues habrá mayor riesgo, generalmente ellos están oscilando entre 7 y 12 días de estancia hospitalaria, de esos cuantos pacientes estuvieron intubados, una proporción aproximadamente que hasta el 70% de estas unidades tuvieron pacientes intubados, y al igual, miren, si miramos los percentiles, no sé, podemos mirar Portugal, donde tuvieron 8.2 eventos por cada mil días de dispositivo, en el 75% de las UCI que ellos reportan, y el otro 25% podrá tener niveles superiores a esto, específicamente para Colombia. Nosotros ahorita, nuestro sistema de vigilancia ha avanzado mucho, y está haciendo recopilación de datos a nivel nacional, en esta recopilación de datos, podremos tener algún subregistro, sí, pero ya todas las instituciones se están volcando, que es importante reportar, porque es importante que yo me reconozca como institución en que estoy, y más es para posteriormente poder montar un plan de acción, porque al final, esto en que se deriva en una mejor calidad, y una mejor atención segura para nuestros pacientes, esto al final, ¿qué busca? Y es que yo puedo darme cuenta cuántas infecciones se están presentando en mi institución, qué tipo de microorganismos, cuál es la flora que hay en mi institución, cuántos días de dispositivo, al final están manejando mis pacientes, y cómo se comportan estas infecciones. Anteriormente, era complejo decir que en una unidad de cuidados intensivos, estuviese un paciente solo con un cateter venoso periférico, hoy en día uno hace rondas, y observa que ya todos estamos, como en ese lenguaje, en esa cultura, de retirar los dispositivos que no se requieran, lo más pronto posible, y podemos tener fácilmente, tener un paciente en cuidados intensivos, solo con un cateter venoso periférico, por ejemplo. Cuando hablamos de esa infección asociada a dispositivos, esa infección que no estaba, ni presente, ni incubándose, cuando el paciente estaba en la admisión a la clínica, y que puede estar relacionada, es con el periodo, del momento en el que está internado en una unidad. Recordemos que los dispositivos que instalamos, de los que acabamos de mencionar, a partir de que yo lo instale, ese dispositivo de Ingresa, empieza a crearse un biofil, y entre 24 y 72 horas, uno podría decir que ese dispositivo está al 100% colonizado, colonizado no quiere decir infectado, en ese momento tengo allí una biopelícula, unas partículas que están allí, en algunos momentos esto podría migrar a la sangre, y es ahí cuando me genera una bacteremia, porque una circulación, una traslocación, pero inicialmente el dispositivo puede tener esa colonización, en ese tiempo. Los factores para que esto se determine, no siempre pensamos en que son las instituciones, las que llevan a que el paciente se infecta, y no, porque los pacientes como tal, tenemos unos factores de riesgo, esos factores de riesgo son intrínsecos, son basales, son míos, que pueden estar relacionados, ya sabemos, los niños, los ancianos, lo vimos con la pandemia, los pacientes obesos, pacientes malnutridos, pacientes con falla renal, estos pacientes van a tener más riesgo, esos factores extrínsecos, están relacionados, con los factores externos, con actividades que son no asistenciales, pero que están relacionados con el paciente, como el medio ambiente, en el cual él vive las condiciones de saneamiento, que no tienen acceso al agua, al acueducto, ¿cierto? esto hace que estas personas estén en mayor riesgo, los factores extrínsecos no prevenibles, si yo entro a una institución, hay una mención donde dice que, yo puedo tener más riesgo, de morir cuando entro a una institución de salud, que cuando voy a viajar en un avión, y es porque el solo hecho, de que haya una transgresión, de la barrera natural, solo colocar un catéter, ya a ese traspaso de esa barrera, pues me está generando un riesgo, puede haber una selección de cepas, por el uso de antimicrobianos, y esto puede estar relacionado, y es no prevenible, durante la atención en salud, la neutropenia que se pueda presentar, y otro factor, extrínsecos prevenibles, son los que nosotros, como personal de salud, tenemos que trabajar fuertemente, y es en el cumplimiento, de esas medidas, de asepsia, del entrenamiento, de esas medidas de barrera, de un adecuado diagnóstico, en el tratamiento del paciente, de disminuir, esos temas de inoportunidad, en la atención, esos serían factores extrínsecos, prevenibles, para disminuir estos riesgos, cuando hablamos como tal, de algunos factores, que puedan afectar, y que puedan ayudar, a desarrollar esa infección, vemos por ejemplo, en el manejo del catéter, como factores externos, como no realizar, una adecuada higiene, de las manos, el uso de unos guantes, pero guantes que fueron contaminados, y fueron tocando todos los sitios, antes de llegar al catéter, del paciente, el tema que suena cantaletoso, pero es de desinfectar, los dispositivos, antes de introducir, los medicamentos, eso es claro, el paciente, puede tener, el catéter, con saliva, puede estar de ojo de esa axila, puede estar, con las sábanas, que estuvieron contaminadas, con materia fecal, por eso, es que hay que, reforzar el tema, de desinfección, de estos puertos, antes de hacer ingreso, de medicamentos, porque al final, esto va a ir al torrente sanguíneo, y me va a aumentar el riesgo, de una bacteremia secundaria, por la instalación, de un catéter, inicialmente, otra de las formas de controlar, es como yo, hago un control, del manejo, de las nutriciones, de las curaciones, cuando hablamos del punto de inserción, de evitar que allí, tenga, acúmulos de sangre, parece que, perdimos la señal, no, acúmulos de sangre, estos catéteres, además, se pueden, colonizar, por infección, que yo tenga, en otros focos, yo puedo tener, una peritonitis, y esa peritonitis, al mismo tiempo, puede colonizar, estos dispositivos, por la migración, si vemos en Colombia, entonces, cómo, se han comportado, estas infecciones, ya, después, con todo el tema, de la pandemia, vemos que veníamos, muy bien, y esto iba en descenso, pero, después del descenso, empieza a aumentar, el tema, de, pues, porque el personal, entra nuevo, a las instituciones, porque el personal, no, no, no tuvo la capacitación, adecuada, para poder ingresar, a las instituciones, entonces, esto, nos, afecta un poco, en el tema, de ese descenso, que íbamos, para el tema, de las infecciones, si vemos en Medellín, cómo es ese comportamiento, entonces, el comportamiento, en Medellín, se hace generalmente, esa vigilancia, por semanas, epidemiológicas, y en el 2021, supimos de ese pico, tan fuerte, que tuvimos, para las infecciones, ahorita entramos, en una fase, de un mejor control, cuando vemos acá, en este ejercicio, de por qué es tan importante, que yo todos los días, haga una valoración, cepalocaudal, de mi paciente, y en esta valoración, cepalocaudal, no sólo está incluida, la auxiliar de enfermería, el enfermero, sino también el médico, en esa ronda, yo debo valorar, mi paciente, qué dispositivos, con cuáles debe continuar, y con cuáles debo retirar, no debo estar pensando, por si de pronto, por si acaso, termino llenando, al paciente, de muchos catéteres, periféricos, o continúo con una sonda, cuando yo pueda, medir, ese es, líquidos, administrados y eliminados, los puedo medir, en un pañal, el catéter central, de pronto ya no lo requiere, y pueda ser administrado, el tratamiento, por una vía periférica, entonces siempre es importante, evaluar entre menos días, de catéter o dispositivo, yo tenga, menos riesgo, de infección, miremos este ejercicio, que fue para el 2021, donde en Colombia, para la infección, la tasa de infección, asociada, a catéter, era de 3.2, infecciones, por cada mil días, de dispositivo, ustedes van a ver acá, silencio epidemiológico, hay algunos departamentos, que aún, no notifican, no sabemos, si no las tienen, no tienen el personal, que pueda captar, esas infecciones, pero miremos otros, que si han hecho, su notificación, vamos a ver, el caso de Bogotá, que reportó, 106 eventos, de infección, para este 2021, con 20 mil, 495 días, de uso de dispositivo, esto dio, una tasa de infección, de 5.2, esto quiere decir, 5.2 infecciones, por cada mil días, de catéter, así mismo, lo vamos a ver, relacionado, con el uso, de la sonda vesical, y con el uso, del ventilador, o el tubo, o el tracheal, miremos, entonces, para este año, tuvimos, fue una tasa, de 2, para la infección urinaria, y 3.3, para la neumonía, este ejercicio, quise traerlo, porque a veces, de pronto, no es claro, para que, pues para que, el tema de calidad, de contar los días, de que hay que retirar, de que hay que movilizar, esto al final, ustedes como institución, pueden hacerlo, de forma manual, algunos lo tienen, de forma electrónica, pero si lo hiciéramos, de forma manual, como sería, a una misma hora, yo debo pasar, por todos mis dispositivos, por todos mis pacientes, yo voy a suponer, una UCI, de 20 camas, y en esa UCI, de 20 camas, digamos que, para el mes de agosto, es una UCI adulto, donde yo voy a evaluar, de mis pacientes, de mis 20 pacientes, cuántos tienen catéter, entonces ok, cada día, voy a ir identificando, cuántos pacientes, tienen catéter, algún día 17, algún día 12, algún día, todos tuvieron catéter, central, al final, esto me dio, 434, días de uso, de ese dispositivo, de catéter venoso central, yo voy a suponer, que para ese mes, se presentaron, dos infecciones, dos bacterias, asociadas a catéter, venoso central, entonces, yo hago una división, sobre el número, de días de catéter, por una constante, que es mil, y para esta unidad, que me daría, como indicador, 4.6 eventos, por cada mil días, de catéter, miren que esto es una proporción, donde inclusive a nivel mundial, se mide de esta forma, para poder después, compararnos, y, bueno, es más o menos, esta la forma, como lo haríamos también, con catéter urinario, y con, la ventilación mecánica, de esto, que también es importante, que nos ayuda a medir, no solo las infecciones, que tenemos, sino, cuáles son los microorganismos, que están causando esa infección, si estamos en un brote, o si es un microorganismo, si es un gran positivo, si es un gran negativo, si es por falta de higiene, de las manos, si es por algún, uso, no racional, de antimicrobianos, entonces, todo esto, nos ayuda, a ir tomando, mejores decisiones, para el control de esto, una de las estrategias, que no es nueva, pero que, se ha ido implementando, gradualmente, las instituciones, es el manejo de bundles, paquetes, de medidas, para hablarlo, en español, donde el instituto, para el mejoramiento, o para mejorar, el cuidado de la salud, define, este uso, de paquetes, de medidas, como una combinación, de prácticas, basadas, en la evidencia, que ayuda a mejorar, esos resultados, de la atención, y es muy interesante, porque, los ayuda a mejorar, en equipo, anteriormente, lo teníamos, mucho, las listas, de chequeo, y teníamos criterios, hasta de 10 listas, y podíamos decir, de 10 criterios, cumple nueve, ok, estamos en un 90%, y era una falsa sensación, de que estábamos bien, de que estábamos cumpliendo, pero no es así, voy a mostrarles, porque, en un bundle, esto lo que busca, es que, anteriormente decíamos, se segregó, se hizo la nota de enfermería, o la nota médica, se segregaron bien, los residuos, y esto no venía, con base en niveles, de evidencia, ahora, que nos dice el bundle, debes tener unos criterios, con nivel de evidencia, que sean cortos, de 3 a 6, y el enfoque, es del todo nada, es decir, si no cumples, uno de los criterios, todo tu paquete, se cayó, y no lo estás cumpliendo, bien, y está muy relacionado, a que sea un enfoque, multidisciplinario, no es evaluando personas, este ejemplo, de Joe Hawkins, del hospital de Joe Hawkins, es muy bueno, porque aquí nos muestra, como ellos implementaron, un paquete de medidas, con esto, higiene de las manos, uso de la técnica céptica, uso de la ropa estéril, o de los manos, se me olvidó el nombre, en este momento, de los campos estériles, el uso de los elementos, máscara, gorro, guantes, dressing, de la película, o el apósito, entonces miren, en el paquete, que ellos tienen, iban cumpliendo, muy bien, pero resulta, que la higiene, de las manos, solo la cumplieron, en un 62%, si nosotros nos íbamos, por lista de chequeo, todos lo estaban, haciendo muy bien, pero resulta, que no estaban, haciendo la higiene, de las manos, o de los más importantes, en este momento, para el control, entonces, si no cumples, uno de esos, no estás cumpliendo, todo tu paquete, se cae, estos son, algunos ejemplos, de estudios, donde ellos, comenzaron, el control, y la intervención, entonces, como tenían, los indicadores, de sus infecciones, y como caen estas, a más de la mitad, después de haber hecho, la intervención, este estudio, también nos muestra, el de Pronovost, donde, con el tiempo, como fueron, disminuyendo, esas tasas, de infección, por catéter, una vez, implementaron los bundles, el proyecto, español, de bacteremia cero, está enfocado, fuertemente, a trabajar en esto, y ha tenido, muy buenos resultados, adicional a esto, el tema, de realizar, las rondas, de control, interdisciplinarias, y garantizar, siempre, la higiene, de las manos, antes y después, del contacto, con el paciente, han mostrado, unos excelentes resultados. A ver acá, si este, bien, la proyecta, quiere separar sobre el video, y hace clic, vamos a ir, bueno, este video, lo que nos quería mostrar, es la forma, cómo se hace, no sé, mira, muestro aquí, ahorita, ahorita nos funcionó, ¿cierto? Sí, si quiere, ahorita, podemos, si le parece, seguimos, y ahora, al final, en la ronda de preguntas, volvemos a cargar la presentación, y probablemente, ya nos pueda funcionar, dentro de la revisión de estrategias, de Shea, Itza, y Apic, reciente, 2022, recomendaciones, así, súper cortas, pero, pero creo que son, efectivas, en el manejo del catéter central, entonces, que, debemos tener una lista, de chequeo basada en la evidencia, para minimizar ese uso innecesario, de los catéteres, es decir, estar todos los días, realizando pertinencia, de esos dispositivos, educación, estar reentrenando al personal, en los niños, mayores de dos meses, esos baños con clorexidina, durante la inserción, tener una lista de chequeo, que asegure, que las personas están entrenadas, para colocar el dispositivo, la higiene de las manos, ahorita, ya la recomendación, no es, que se prefiere, que no utilizar la vía femoral, que sabemos, que se utilizó mucho, en la pandemia, pero ahorita, la recomendación es, prefiera siempre, el subclavio, sobre otras vías, sabemos que el yugular, hay que usarlo, en muchos casos, pero, siempre que se prefiere, y sea por primera vez, preferir la vía subclavia, tener un kit, usar preferiblemente, guías con ultrasonidos, para la inserción del catete, ahí hay unas, dificultades, es porque, esto nos puede aumentar, el riesgo de contaminación, en el sitio de inserción, si no hay una buena antisepsia, del equipo, preferiblemente, hacer la antisepsia, de, para la inserción, del dispositivo, con base, en un antiséptico, de clorecidina, con alcohol, usar las máximas, barreras, ya sabemos, gorro, gafas, mascarilla, bata estéril, guantes, bueno, higiene de manos, asegurar, en lo posible, el rato de atención, de enfermera, porque, si se aumenta muchas veces, el número de pacientes, para la atención, pues, los cuidados con el paciente, van a disminuir, esto nos va a aumentar el riesgo, desinfectar esos tapones, reemplazar los sed de administración, de medicamentos, en este caso, los sed de infusión arterial, manejo de presión venosa central, para cada siete días, excepto en aquellos productos sanguíneos, o lípidos, y mantener una continua vigilancia, de esto. Lo mencionamos acá, espérame, esto lo puedo, ya lo vimos acá, usar todo el paquete, de ropa estéril, los campos, los protectores, no hacerlo de esta forma, si vamos a cuidar el catéter, y tenemos conectores sin aguja, tratar de que esto tenga dispositivos, que realmente lo protejan, hay algunos tapones en este momento, con una buena evidencia, que tienen algún antiséptico, para cubrir además esa vía de ingreso, y si tenemos los conectores sin aguja, busquemos idealmente, que estos sean de fácil limpieza, y que además de esto, tengan un desplazamiento negro, en ese tiempo de cambio, de esos dispositivos, pues recordarlos, estos vienen con base, en la guía de la infusión, Narcine Society, y esto también tiene que valorarse, con los, con el tema de mercadeo, de nuestras instituciones, con quien hace selección, de los dispositivos, y el tiempo, que esto pueda durar, para evitar glosas, pero más o menos, estas son las recomendaciones, para líquidos endovenosos, durar entre 4 a 7 días, el equipo, pero la infusión, no mayor a 24 horas, en nutrición parenteral, cada 24 horas, lípidos parenterales, cada 12 horas, transfusión de hemoderivados, cada 4 horas, y el monitoreo arterial hemodinámico, cada 7 días, estas curaciones serán, al final entonces, cada 7 días, en nuestros, en estos dispositivos, o antes, si el paciente, pues, si la curación, está alterada. Pasando al tema, de infección, asociada al tracto urinario, algunas de las recomendaciones, es, usando el calibre, lo menor, pequeño posible, que esa bolsa recolectora, no se mantenga en el suelo, para evitar esa migración, y esa colonización, usar una técnica estéril, para hacer la inserción, del catéter, para la manipulación, de este, utilizar también, esos guantes, limpiar diariamente, el medato urinario, ya no con clorexidina, ni nada de eso, sino con un jabón común, haciendo cuidado, de la parte genital, de estos pacientes, si hay fugas, hay que hacer un cambio, de inmediato, porque se está transgrediendo, la barrera, y este se considera, un sistema cerrado, ya no es recomendable, tanto hacer, esos ejercicios vesicales, donde íbamos, pinzábamos la sonda, se nos olvidó, nos demoramos, 3, 4 horas, en volver de nuestro paciente, y la orina, quedó en ese espacio, ahí circulando, entonces, lo ideal es, ahorita no hacer, esos ejercicios vesicales, si se van a tomar muestras, en este caso, de hidrocultivo, preferiblemente, que esa sonda, no tenga mayor, a 72 horas, porque ya lo vimos, el dispositivo, se nos coloniza, y al final, el resultado, lo más probable, es que es una colonización, que puede alterar, o confundir, el diagnóstico clínico, de nuestros pacientes. Dentro de la estrategia, de ITU0, en recomendaciones globales, 5 puntos, utilizar solo sonda, uretral cuando se requiera, en muchas oportunidades, si el paciente, podemos utilizar, RUTCHI, cuando es un hombre, para medir líquidos, administrados y eliminados, no solo necesito, tener una sonda, a menos de que el paciente, esté en la fase crítica, entonces, o el paciente, tiene una incontinencia, no lo requiere, solo cuando lo requiera, con técnica céptica, mantener siempre cerrado, ese sistema, que el flujo de la orina, no vaya, en contravía, con el paciente, y retirarla, lo más pronto posible, cuando está, no sea necesario. Algunas de las estrategias, igual, para prevención de neumonía, que sé que las tienen, de pronto ya ustedes, implementadas en la institución, pero recordarlas, y es mantener elevada, esa cabecera, siempre y cuando, el paciente tenga criterios, porque sabemos, que algunos pacientes, no pudieran, conservar, digamos, esa posición, pero siempre y cuando, la higiene continua, de la cavidad oral, mantener, insuplado ese manguito, del tuoro, traquear, por el riesgo de, microaspiraciones, pero también, la higiene, de la cavidad oral, esos circuitos cerrados, y mantenerlos, lo más limpio posible, algunas medidas, que se han utilizado, como la aspiración, supraglótica, los bundles también, ya vimos esto, la higiene, de la cavidad oral, la valoración, de ese desmonte, de la sedación, diaria, pues para poder, retirar, lo más pronto posible, el tubo, bueno, entramos ya entonces, vamos finalizando, y, dentro de esto, es importante, tener claro, que hay dos formas, de tener una definición, de los eventos, hay definiciones clínicas, hay definiciones, de vigilancia epidemiológica, las definiciones, de vigilancia epidemiológica, se acercan, a la parte clínica, claro está, pues porque, para poder entender, digamos, que el comportamiento, de la patología, pero estas son decisiones, que tienen que tener, una definición, para poder, determinar, posiblemente, cuántas infecciones, determinadas, a un dispositivo, pueda yo tener, en la unidad, en la cual me encuentro, cuando hablamos, de neumonía, social, la ventilación mecánica, pueden, generalmente, hay tres clasificaciones, NEU1, NEU2, NEU3, en la NEU1, es esa neumonía, que está definida, clínicamente, que tiene, que tiene criterios, radiológicos, que es un paciente, que tiene, además, fiebre, leucopenia, aumento de los reactantes, de fase aguda, puede tener, alteración, y aumento, del patrón respiratorio, radiológicamente, está, muy claro, extertores, secreciones furulentas, y esto hace, que el clínico, esté pensando, en una neumonía, asociada a la ventilación mecánica, en el criterio, número dos, que generalmente, son, para aquellas, neumonías, digamos, por, legionela, por, clamidia, por hongos, en este tipo, de neumonías, para hacer ese criterio, debemos, generalmente, tener, un lavado, broncoalveolar, nosotros, en cuidados intensivos, generalmente, lo que utilizamos, es un aspirado traqueal, y con el aspirado traqueal, lastimosamente, no podemos hacer, definición, de una neu, dos, si no, tenemos, un lavado, broncoalveolar, y la neumonía, tres, es aquella, clasificada, o que se clasifica, para pacientes, que están, inmunocomprometidos, inmunosuprimidos, en los niños, el patrón, y el comportamiento, también, nos muestra, un empeoramiento, en su intercambio, de gases, esputo puro lento, los niños, pueden tener, sibilazas, estertores, apnea, bradicardia, hipotermia, inclusive, en algunos casos, y esto, nos está, mostrando, infección, al entrar, en la definición, de bacteremia, de catéter venoso central, aquí, se hace, es importante, reconocer, si el paciente, tiene un catéter central, cuando tomaremos cultivos, porque yo estoy, sospechando, que hay una bacteremia, asociada, a un catéter venoso central, si yo estoy, sospechando, que esa bacteremia, no está relacionada, con el catéter, porque el paciente, ya tiene previamente, una celulitis, una peritonitis, una osteomielitis, entonces, yo lo que, voy a hacer, es a tomar unos hemocultivos, porque estoy tratando, de definir, cuál es el microorganismo, para poder hacer, el tratamiento antibiótico, en ese caso, si el catéter, lleva mucho, mucho tiempo, instalado, también, se hace, generalmente, en las unidades, de colegio, lo que han hecho, es tomar hemocultivos, para mirar, si, si hay, microorganismo, en el catéter central, pero aquí, es importante, empezar a pensar, a qué le estoy apuntando, si estoy buscando, de la infección, en ese caso, porque estoy pensando, por catéter, o porque yo ya sé, dónde es el sitio, de infección, y lo que quiero definir, ese es el microorganismo, esto lo menciono, porque en algún momento, puede llegar, a confundirnos, en un catéter, por ejemplo, recién instalado, si yo tomo, un hemocultivo, de un catéter, recién instalado, un día, qué sé yo, y tomo un hemocultivo, por vía periférica, yo en ese momento, puedo encontrar, microorganismos, inclusive, que estén colonizando, desde el principio, ese catéter, venoso central, y puedo entrar, a confundirme, en este caso, yo tendría, una colonización, de un catéter, más no una infección, si me salieran, negativos, los hemocultivos, por vena periférica, cuando hablamos, de ese criterio, de bacteriamiento, debe haber, un patógeno, reconocido, recordemos que, hay microorganismos, que están, en la piel, microorganismos, como epidermidis, micrococcus, esto es, por esto es tan importante, que yo hago, una muy buena, antisepsia de la piel, porque, es ahí, cuando pueden, contaminarse, la muestra, de los hemocultivos, y tener, un falso diagnóstico, cuando, no hacemos, una buena antisepsia, durante la toma, de la muestra, el paciente, entonces, algunos síntomas, fiebre, podemos encontrar, por ejemplo, en los niños, en los niños, menores a un año, podemos encontrar, fiebre, hipotermia, apnea, bradicardia, y algunos comensales, comunes de la piel, como son, staphylococcus, coagulasa negativo, estretococubiridans, aerococcus, estos microorganismos, pueden estar, llevándome, hacia, hacia un diagnóstico, de que, es el paciente, tiene infección, o en ese momento, lo que tiene, es lo que se, se creó, fue una contaminación, en el momento, de la toma, de la muestra, cuando hablamos, de la infección, del sitio de inserción, en el catéter, es cuando empezamos, a identificar, que ese eritema, crece, alrededor, del sitio de inserción, y no es el eritema, en el punto, de la sutura, sino ese eritema, que crece, mayor a dos centímetros, yo puedo estar hablando, de una infección, de piel, y tejidos blandos, yo por eso, tengo que tener, una película, que me permita, valorar, continuamente, ese sitio de inserción, porque en este caso, puede que no haya generado, una bacteriemia, pero esa infección, localizada, probablemente, me la va a generar, y ese catéter, debe ser retirado, lo más pronto posible, esto también, depende mucho, de la curación, y de la valoración, continua, que yo haga, de ese catéter, cuando estoy pensando, en definir, una infección, asociada, a la sonda vesical, es muy importante, que el médico, tenga una muy buena nota, describiendo, los signos, y síntomas, del paciente, si el paciente, tiene dolor, si el paciente, tiene disuria, tiene furia, tiene fiebre, tiene dolor, en el paciente, de UCI, es complejo, porque el paciente, está dormido, se da, y no podemos identificar, en muchos casos, el dolor, como tal, pero entonces, la fiebre, cuántos días, puede llevar, esa sonda, si tomamos, el urocultivo, que ese urocultivo, sea mayor, de a 10, a las 5, unidades formadoras, de colonia, recordemos, que no solo, la infección, asociada a sondas, cuando yo tengo, la sonda instalada, sino que me pude, no haber retirado, la sonda, hace 48 horas, y yo puedo, quedar con síntomas, con los síntomas, antes mencionados, entonces yo puedo decir, que tengo una infección, asociada a una sonda, así esa sonda, ya haya sido retirada, hay un tema, que también se llama, cuando, cuando de transferencia, y es a quién, se le asigna esa infección, a qué unidad, es en la unidad, en donde yo estuve, en las últimas 48 horas, cuando el paciente, va rotando, por diferentes servicios, porque va mostrando mejoría, pasa de ucia, o unidad de cuidados especiales, qué sé yo, pero llegó a la unidad, de cuidados especiales, empezaron a ver que, al retirar la sonda, el paciente tenía fiebre, ya empieza con un dolor, y si observamos, si en las últimas 48 horas, estaba en esta unidad, pues va a ser de cuidados especiales, pero si estaba, en cuidados intensivos, la asignaremos, como carga, al número de infecciones, a la unidad, en la cual estuvo, en las últimas 48 horas, algunos otros criterios, como esteraza leucocitaria, leucocitarias, furia, por eso también es importante, no solo mandar, el urocultivo, sino el citoquímico, el citoquímico, ayuda mucho, a orientar, si el paciente, desde el ingreso, ya venía, con una infección urinaria, desde la casa, y pacientes, sabemos que, o están colonizados, vienen, el urocultivo es positivo, pero el paciente, no tiene ninguna sintomatología, como hay pacientes, que ya ven con unos citoquímicos, bastante patológicos, y si desde el ingreso, nosotros pudiéramos, tener una valoración, de un laboratorio, como este, pues no nos estaríamos, achacando infecciones, a las instituciones, de salud, cuando eran los pacientes, que ya venían, con este tipo de infecciones. Bueno, muchas gracias, por este espacio, quedamos ya, pues como, en disposición, a algunas de las preguntas, que ustedes, quieran hacernos. No, Joa, muchas gracias, muchas gracias a ti, por la presentación, tenemos unas preguntas, que me han enviado, a mi celular, de todas maneras, le recordamos, que si tienen alguna pregunta adicional, la pueden hacer, en este momento, en el chat, para poderla socializar, tenemos entonces, una por acá, Joa, que dice, que sin duda, pues la pandemia, por el COVID, elevó, todas las infecciones, asociadas a la atención, de salud, bacteremia, y tu neumonía social, ventilador, y que entendemos, que esto ha sido, generado, pues por diferentes causas, como lo manifestaste ahorita, que, por la misma complejidad, de la patología, el aumento, en la relación, de los pacientes, asignados, al personal asistencial, la falta de experiencia, del personal, que ingresaba, nuevo, y sin experiencia, a esas unidades, de alta complejidad, y la reducción, en, en el tiempo, de entrenamiento, y de inducción, que precisamente, se le daba, a este personal, pues como en esos momentos, de crisis, pero ya es momento, incluso estamos, considero personalmente, que estamos atrasados, nuevamente, retomar, esas estrategias, para nuevamente, empezar a disminuir, estas infecciones, pero entonces, la pregunta, concreta es, cómo debemos, o en qué nos debemos, enfocar, en este momento, para, volver nuevamente, como a nivelar, las estadísticas, de estas ideas. Sí, muy buena pregunta, Pauli. En este caso, lo que, lo que debemos trabajar, en las instituciones, es por el tema, de reentrenamiento, del personal. Inclusive, la estrategia, de bacteremia cero, la estrategia española, que, que ha sido fuerte, y ellos han tenido, por mucho tiempo, mantener en cero, muchas de estas infecciones, es porque, cada seis meses, hay un reentrenamiento, del personal. Es decir, yo ya sé el tema, yo lo manejo a diario, pero vuelvo, vuelvo a reforzar, porque hay cositas, pueden ser pequeñas, que se me están olvidando, pero el reentrenamiento, pues en este caso, por el tema, de la pandemia, hay muchos que ni siquiera, han tenido esa oportunidad, entonces, con todo el personal nuevo, buscar que los protocolos, que tengamos en la institución, digamos que se estandaricen, y con todo el personal nuevo, que, 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 que lo llevemos, a que todos realicemos, las mismas prácticas, una vez hayamos logrado esto, con el personal nuevo, es volver, y hacer, paso, repaso, con el personal, de reentrenamiento, en el manejo, de este tipo, de dispositivos, que esto nunca suene, como a cantaleta, otra vez, otra vez, no, realmente hay cosas, que uno se, y, y, y lo digo, en el tema, de que uno revise, y cada que lees, y lees, hay medidas nuevas, y esas medidas nuevas, hay que implementarlas, porque es gente, que está investigando, en el tema, y está haciendo, está mirando, cómo cada día, mejorar, la seguridad del paciente, y que ese paciente, en cualquier momento, puede ser cualquiera, de nosotros. Ok, bueno, Joa, gracias, estuvo muy, estuvo excelente, tu conferencia, tocaste, digamos, los puntos más claves, repasamos, toda la parte epidemiológica, repasamos, los mecanismos fisiopatológicos, repasamos los bundles, repasamos, algunos temas, referente con el diagnóstico, de manera, yo creo, yo creo que hay información, muy útil, para todos acá, yo quiero, yo quiero hacerte, digamos, dos, dos preguntas básicas, que tienen mucho que ver, con lo que hacemos día a día, y con el seguimiento, la primera, tiene que, y es un tema, que a uno lo angustia mucho, y son, tiene que ver, como con las metas, que nos fijamos, para estos indicadores, cuál es la meta, que nosotros debemos tener, en una unidad, de cuidados intensivos, quirúrgica, polivalente, con respecto a neumonía, social, ventilador, a infección urinaria, por catéter, o torrente, por catéter vesical, y torrente sanguíneo, por catéter vesical, existe alguna recomendación, internacional, o nacional, que le diga a uno, esta es la meta, que usted debe seguir, o las metas, o la fija, de acuerdo a su comportamiento, epidemiológico, al comportamiento, de las unidades de su ciudad, de su ciudad, que hacen lo mismo, de su departamento, ¿cómo establece uno, las metas que uno debe seguir, en cada institución, porque yo veo, que cada institución, maneja unos números diferentes, y no hay un consenso, en un valor absoluto, que debamos todos seguir, esa es la primera, vamos por parte, ahí te enfoco la segunda, doctor, usted menciona, y me dice, cuál es el indicador, o la meta, para cuidados intensivos, ahora, me gusta mucho, y es que estamos trabajando, no solo cuidados intensivos, sino que es la organización, las instituciones, porque antes pensábamos, en el catéter, así la UCI, porque es el que más catéteres, tienen, o todos, toda la organización, debe ir en el mismo día, inclusive tenemos personal, que está en UCI, y va para hospitalización, o hospitalización, después llegan a la UCI, y cuando todo esto, se maneja como una cultura, entonces todos estamos trabajando, en el cuidado de los catéteres, respondiendo al tema, de la meta, la meta, en este momento, Colombia, lo que tenemos referentes, referentes internacionales, referentes, el referente de Colombia, como ahorita, lo mencionábamos, uno, el ideal, siempre va a ser cero, y por eso ellos crearon, esta estrategia de bacterias, cero, y todo cero, es cero, pero mientras, todavía nos falte un caminito, para llegar a ese cero, en algunas instituciones, continuamente, lo que debemos mirar es, cuál ha sido nuestra tendencia, a nivel de los últimos años, con base en esa tendencia, nosotros nos debemos proponer, unas metas, como un techo, una mediana, y un piso, o sea, hasta, lo más bajito, lo mejor que quiero, la mediana, ese promedio, y hasta dónde más, es lo que voy a tolerar, entonces, digamos que hablando, de unos valores, como en un semáforo, de amarillo, verde, amarillo, y rojo, que se me prenda la lana, cuando me estoy saliendo, por fuera de este método, en mi comportamiento institucional, porque como ustedes vieron, por allá, había unas instituciones, que tenían, ocho, infecciones por cada mil, cuando hay unas, que tienen tres, entonces, dependiendo del comportamiento, de mi institución, yo voy a empezar a apretar, a establecer, el montón de medidas, que se tienen, e ir mejorando, porque yo de una, no puedo, si tengo ocho, pasar a cero, no va a ser tan fácil, entonces, lo que voy a hacer, es empezar a implementar, cada una de esas medidas, y a meter al grupo, en que, en que se vuelva, parte de la cultura, del manejo de los dispositivos, cada una de esas medidas. Perfecto, entonces, no, no hay un, no hay un valor, digamos, que se lo pongan a uno, como norma, sino que hay que mirar, su comportamiento epidemiológico, y fijar unas metas, que sean alcanzables, e ir en un plan, de mejoramiento continuo, e irla bajando, en la medida, en que las tasas, empiezan a disminuir, tratando de tener, una tendencia a cero, que es muy difícil, en unidades, pues de, de un volumen de cámar, grande, y con alta complejidad, más o menos, hay algunas recomendaciones, por ejemplo, cuando uno habla, de catéter venoso periférico, dicen, menor al 5%, cuando se habla, de infección del sitio operatorio, menor al 5%, pero en neumonía, en hito, en esto, uno lo que mira, en esas que son tan, es mantenerlo en cero, lo ideal es cero. Ok, bueno, el segundo punto, y mira la epidemiología institucional. Institucional, ok, el segundo punto, tiene que ver con, con el seguimiento diario, es decir, hay dos, hay dos temas muy importantes, el primero, lo mencionaste, que son los bondes, o sea, parte de la, parte, todo, todo parte con una, con una adecuada, con una adecuada higiene de manos, y con utilizar una técnica aséptica, y unos mecanismos de barrera, tanto en el paciente, como en la persona que, que coloca los dispositivos, pero adicionalmente a esto, hay unos bundles, que están soportados, claramente en la literatura, para los tres tipos de infecciones, que uno los debe implementar, y además de eso, hay unas medidas de protección, que tienen que ver con la manipulación, de los catéteres, entonces, yo, con estas dos cosas, te quería hacer, digamos, como dos preguntas, la primera es, yo sé que aquí hay gente, conectada de muchas partes del país, a lo mejor en, en unidades pequeñas, de ciudades intermedias, donde el tema, de montar este seguimiento, es difícil, qué tan difícil, qué tan fácil o difícil, es montar un, un protocolo, de seguimiento, y medición de adherencia, a bundles, en una institución, que, que desde el punto de vista, de personal, desde el punto de vista, de metodología, para poderlo hacer, se necesita tecnología, o, o se puede hacer de una manera manual, qué, qué recomendaciones haces al respecto, y lo segundo, tiene que ver con, con lo, con los, los protocolos, que utilizamos, para la desinfección, en la manipulación, de los dispositivos, hablando específicamente, de sondas vesicales, y catéteres, está claramente establecido, en la literatura, qué tipo de soluciones, y clorexidina, si alcohol propílico, pero todos los días, lo inundan a uno, con, con productos nuevos, con soluciones, con diferentes proporciones, de desinfectantes, con apósitos nuevos, qué recomendación, haces tú ahí, con respecto, a, a qué debemos utilizar, a la hora de, desinfectar los dispositivos, cuando los manipulamos. Me gusta mucho, la primera pregunta, con el tema, de los banders, porque llevo, bastante tiempo, digamos que, investigando, y aprendiendo, del tema, y en mi programa, digamos que, lo implementamos fuerte, este año, porque como usted lo menciona, qué tan fácil es, no es fácil, no es fácil, porque así yo tenía, la teoría, y sabía que tenía, que implementarlos, usted no puede implementarlos, en su institución, hasta que usted no tenga, una institución madura, madura en el tema, de que ya hacen, higiene de las manos, de que tienen, unos buenos protocolos, de manejo de catéteres, de cambio de dispositivos, cuando usted tiene, una madurez en eso, usted puede decir, pasemos al todo o nada, porque si usted, desde el principio, empieza con el todo o nada, de su institución, va a ir a cero, se va a ir al pique, en los indicadores, pues porque todavía, falta mucho entrenamiento, entonces no es fácil, necesitas una madurez, y una formación continua, en el tema de, de prevención y control de infecciones, en los dispositivos, cuando hablamos, en el tema de dispositivos, digamos que, desde la industria, se tienen ahora, muy buenos dispositivos, una muy buena tecnología, pero también hay que evaluar, el costo beneficio, con la implementación, en nuestras instituciones, porque no es, de una, yo irme con el dispositivo, más costoso, si tengo bacterias, de una, irme con el apósito, más costoso, no, lo ideal, es que ustedes analicen, y hagan un diagnóstico, de cuáles son las fallas, que están teniendo, frente a este evento adverso, frente a esta infección, que no se están lavando las manos, que la persona, no está capacitado, que no tienen, buenas técnicas, de entrenamiento, para la canalización, de los catéteres, entonces, primero, nos tenemos que ir a lo básico, cuando ya lo básico, haya avanzado, y no me funcione nada, sigo con las mismas, infecciones, entonces, puedo ir pensando en eso, si mi institución, lo aprueba, cierto, correcto, entonces, de una, no nos podemos ir, a lo más costoso, sin haber logrado fuerte, una cultura, y un entrenamiento, y protocolos, en el manejo, de estos dispositivos, tenemos otra pregunta, con respecto, que en ocasiones, se toman hemocultivos, para descartar, o diagnosticar, una bacteremia, asociada a catéter central, y se toman, por cada lumen, del catéter central, está indicado, realmente, si recomendado, y otra pregunta, es con respecto, a la toma de hemocultivos, por el acceso arterial, específicamente, por la línea arterial, bueno, empecemos, por el más sencillo, línea arterial, no se recomienda, la toma de hemocultivos, por líneas arteriales, son unas líneas, que son periféricas, no son centrales, y que son muy manipuladas, en el tiempo, la verdad, que inclusive, cuando yo trabajo, en cuidados intensivos, si me tocó, una infección, por una línea arterial, fue una, no es tan frecuente, que hayan esas infecciones, que si puede pasar, y en ese caso, habría que valorar, que tomarlo, pero, de resto, no está recomendado, tomar las muestras, es mejor hacer, la función, porque así vamos a asegurarle, al médico, un buen diagnóstico, y que él tenga, vaya a prescribir, un adecuado antibiótico, y no vaya a ser, una contaminación, o un montón de flora, que se pueda presentar, en el manejo, de ese catéter arterial, ahora, cuando estamos hablando, por línea arterial, por catéter central, y por cada una de las vías, hasta el momento, la verdad, desconozco, la recomendación, de que sea, sé que muchos, médicos lo ordenan, que por cada una de las vías, tomar un hemocultivo, y aquí, lo importante es, cómo está trabajando, su institución, si está trabajando, por sets, o si está trabajando, por botellas, recordemos, que cuando hablamos, de set, en hemocultivos, hablamos de, aerobios, anaerobios, generalmente, si yo estoy sospechando, una infección, por catéter central, entonces, yo debo tomar, un set, por vía periférica, y otro de los sets, por catéter central, en ese set, que decidí, por catéter central, pues yo pudiera tomar, uno de una vía, y otro de otra vía, eso, al mismo tiempo, es del catéter central, recordemos, que en el catéter central, igual, el recorrido, aunque uno vea, que el catéter, está entre 15 a 20 centímetros, que tiene de longitud, al interior, si uno hace el recorrido, es solo un centímetro, el que está recorriendo, en ese catéter, y yo al final, lo que voy a tomar, en una botella, idealmente para adultos, son 10 centímetros, entonces, al final, esto viene del torrente sanguíneo, más el barrido, que yo hice ahí, a lo último de la vía, entonces, yo pudiera tomar, de esos dos botellas, de uno, del set que fue indicado, para el catéter central, pudiera tomarlo, por dos vías diferentes, pero la recomendación, entonces, no es que yo, mis tres botellas, si en ese caso, es el protocolo, de esa institución, me las gaste, tomando una, por cada vía, no sé, de pronto aquí el doctor, si nos puede ampliar, un poquito en ese tema, no, de todas maneras, desde el punto de vista, de rendimiento del hemocultivo, uno en teoría, debiera cultivar, el total de las vías del catéter, un hemocultivo por cada vía, porque si tú, si tienes tres, y cultivas solo una, o solo dos, el rendimiento diagnóstico, de ese hemocultivo, se reduce, en más de un 30, 35%, entonces, desde el punto de vista, desde el punto de vista, de cómo hacemos el diagnóstico, pues, lo ideal sería, si el paciente está en un estado de choque séptico, o tiene, o estamos sospechando algunos germes específicos, como estafilococorios, o cándida, es quitar el catéter, y hacer un diagnóstico, a través de un cultivo de punta de catéter, si son catéteres valiosos, o es un catéter que tiene muy poquitos días de ser puesto, o el paciente simplemente tiene fiebre, pero no está en choque séptico, ni hay deterioro hemodinámico, yo considero que no es, no debo quitar ese catéter, pues, utilizo las técnicas de diagnóstico comparativo, entre los hemocultivos tomados, a través de los lúmenes del catéter, y los hemocultivos periféricos, y eso, básicamente, hoy en día hay dos maneras de hacerlo, una, es la convencional, que siempre hemos utilizado, que es la diferencial en el tiempo, ¿eso qué significa? Los hemocultivos que se, que se toman a través de los lúmenes del catéter, deben pitar 120 minutos primero, que los hemocultivos que son tomados, en la vida periférica, con el mismo germen en, en ambos cultivos, los del catéter, y el, y el, y el periférico, pero pita primero el del catéter, o bien, dependiendo del tiempo que lleva el catéter en posición, la sensibilidad y la especificidad, eso puede bajar, hoy en día, hay otra recomendación, pero eso necesita cultivos cuantitativos, y no todos los laboratorios hacen cultivos cuantitativos, y, y esa técnica, básicamente, se llama la técnica de los cultivos de sangre pareados, en el cual yo tomo, hemocultivos por el catéter, hemocultivos periféricos, hago cultivos cuantitativos de ambos, y, y, el diagnóstico se hace cuando los cultivos que se toman por los lúmenes del catéter, el número de unidades de formación de colonias, es tres veces superior, al número de UFC de los cultivos periféricos, es decir, tres a uno, y ahí, yo ya tengo una, una infección asociada al catéter, como les digo, es un poquito más complejo, porque no en todas las clínicas, en todos los laboratorios, hacen cultivos cuantitativos de, de, de sangre, eh, tomados a través de estos dos medios, pero, uno debería, en teoría, cultivar los lúmenes, todos los lúmenes, para aumentar el rendimiento diagnóstico del, del, de la infección. Doctor, pero el rendimiento también está dado por la cantidad de sangre, y aquí, el volumen de sangre, entre 10 y 20 centímetros, total, el volumen de sangre, que en este caso, si yo tengo un C, serían 20 centímetros, 20 centímetros, inoculando 10 centímetros a cada una de las, de las botellas. No menos de 10 centímetros por botella, exactamente. Yo, hay unas preguntas en el chat, para que terminemos, hay una sobre el papel de enfermería, en la prevención de la neumonía social, ventilador. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Cuál es el papel? Clave, como lo mencionamos ahí, y es, las medidas preventivas, que vamos a, a, a trabajar, de forma proactiva, y es que yo, diario a mi paciente, como lo prevengo, con la cabecera elevada, con la higiene de la cavidad oral, con ese mantenimiento, de insuflado, la presión del neumotaponador, que puede ser una tarea compartida, entre terapia, y enfermería, no sé cómo lo tengan en sus instituciones, pero digamos que son condiciones básicas, que hace enfermería, para prevenir, un riesgo, de una broncoaspiración, de una colonización, de una traslocación bacteriana. O sea, es fundamental, en el que hacer del día a día, estar pendiente de los, inclusive hay otra cosa adicional, que lo hemos implementado, en algunas unidades, y es hacer, con enfermería, la ronda de catéter, es decir, todos los días, con la ronda de enfermería, preguntarse, ¿se necesita la sonda vesical? ¿se necesita el catéter central? ¿se necesita, el paciente, se le puede hacer una prueba, de despertar, y de ventilación espontánea, diaria, a ver si lo podemos liberar? ¿eso realmente tiene un impacto o no? Sí, y el enfermero, debe ser muy líder, pues porque el médico, tiene 20 pacientes, pero ella puede tener, tres o cuatro, entonces el médico, puede estar pensando en muchos, pero ella está en sus tres o cuatro, y estar insistente en el médico, si le de mejorías, si vamos a dar sedación, si vamos a intentar, el desmonte del ventilador, el retiro de los dispositivos, ahí hay que ser intensos, como somos los enfermeros, perfecto, una última pregunta, Pau, yo para que terminemos, nos preguntan, sobre las extensiones de anestesia, ¿cuál es su experiencia, en el uso de extensiones de anestesia, que se conectan, a los lúmenos del catéter central, eso disminuiría, el riesgo de infecciones, y cada cuánto, recomiendas hacer, el cambio de equipos? No, entre menos, dispositivos adicionales, yo tenga en el paciente, mejor las extensiones de anestesia, se usan más, es por el tema, de mejorar la movilidad, anatómico, por algunas condiciones, que se puedan presentar, con los niños, con algunos pacientes, pero, entre menos dispositivos adicionales, yo tenga, mucho mejor, y la otra pregunta es, sobre, 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 cuantos, recomiendas que se deben hacer, por protocolo, el cambio de los dispositivos, cada cuánto debemos cambiar, los tracker, cada cuánto debemos cambiar, la sonda vesical, hoy en día, pues, realmente, cambio de catéteres, no hacemos, eso lo hacíamos hace 20 años, que cada 7 días, o cada 5 días, poníamos un catéter nuevo, hoy en día, no hacemos eso, pero, existe alguna recomendación, de parte tuya, para los cambios de dispositivos, cada cuánto se deben hacer, ya no, ya no hay evidencia, de periodos de cambio fijo, ni para el periférico, ni para el central, ni para la sonda vesical, ahora, lo que se habla, es que usted, todos los días, evalúe pertinencia, como usted lo mencionaba, yo todos los días, me fije, pertinencia, en sonda vesical, por ejemplo, si se dice mucho, al quinto día, que pasó la fase crítica, mire a ver, si necesita el catéter, si no, retírelo, porque yo sigo, puedo seguir midiendo orina, en pañal, o según, pues la condición, del paciente, entonces, se habla mucho, al quinto día, retire la sonda, en el catéter, venoso central, pues hay que tener, una comunicación directa, con el médico, y también de acuerdo, del tipo de infusiones, que tenga, pero en general, con todos los dispositivos, es, retire, lo más pronto posible, no afectando, pues el paciente, pero si vemos, que ya lo podemos reemplazar, por una terapia, más baja, pues bajémonos a eso, yo, hay una última pregunta, que me hacen también, por acá, me preguntan, sobre los apósitos, que tienen impregnado, clorexidina, o soluciones, qué opina, de esos apósitos, esos apósitos, inclusive, ya en la nueva guía, de la SHEA, ya los recomiendan, son muy buenos, permiten visualizar, el sitio de inserción, pero, aquí es importante, evaluar, dentro de su institución, qué es lo que está fallando, si es como la diapositiva, que veíamos, donde el paciente, tenía, ese rubor, y eso, por ejemplo, si en tu institución, eso pasa con mucha frecuencia, un apósito, como estos, sería lo mejor, qué va a pasar, es un apósito, que tiene, un alto valor económico, entonces, yo primero, recomiendo irme, con las medidas básicas, y trabajar, en los temas básicos, y cuando ya he agotado, todas mis intervenciones, y realmente, en instituciones, son, sigue fallando, es, es una muy buena medida, el catéter, es una muy buena medida, cuál es el tema, que, que su costo es elevado, y que, y que no todos, pudiéramos tener acceso, pues como, a este tipo de, de dispositivo. ¿Y en cuáles pacientes, específicamente, se empezarían a utilizar, en caso de que, de que la institución, lo decida? Sí, yo lo recomendaría, para los pacientes, de trasplante, que son pacientes, que van a durar, mucho tiempo, con un catéter, son pacientes, inmunocomprometidos, entonces sería, aunque en ellos, las tasas de infección, son muy bajas, porque tienen muy buen control, con su personal, pero es una población, donde se podría recomendar, y el paciente, que va a ir con una larga terapia, de uso del catéter venoso central, que de entrada, cuando hicimos la selección, si va con un catéter periférico, con un catéter central, es un paciente, que va a tener, por un largo tiempo, que utilizar el catéter central, sería, sería, pues como recomendado, para este tipo de pacientes, pero si es un paciente, de cardio, que yo, a los tres días, le voy a quitar el catéter, la verdad, pues, estaría un costo elevado, por un paciente, que rápidamente, voy a retirarle, los dispositivos. Muchas gracias, nos solicitan, por la conferencia, y nos preguntan, que si va a quedar grabada, en alguna parte, la conferencia, queda grabada, en la página de la AMSI, para que ingresen, consulten, y lo puedan, ojalá, compartir, con, con el equipo de trabajo. Bueno, Pau, cierras, entonces, creo que hicimos, una muy buena reunión hoy. Si quiere, doctor, nos cuenta, un poquito, como de las, de la asociación. Bueno, pues, estamos haciendo, de la mano del presidente, Camilo, pues, un trabajo muy importante, tratando de, de que AMSI crezca, AMSI somos todos, yo creo que hace, hace un tiempo, y están publicados, en la página también, hay una serie, de beneficios, que se, que se, consiguieron, para que las personas, empiecen a mirar, AMSI con uno de los diferentes, la pregunta que siempre nos hacen es, y que, y que, y en que me, me beneficio yo de estar, dentro de la, dentro de la asociación, lo primero, es academia, o sea, hoy en este momento, AMSI tiene un, un amplísimo, programa académico, a lo largo de los años, a lo largo de los meses, durante todo lo que falta, de este año, ya viene el Congreso Nacional, el año entrante, y ahí, ahí, hay muchísima información, muy importante, para todos, y adicionalmente, hay algunos otros beneficios, en, en, en cosas comerciales, no, en este momento, no los, no los recuerdo, pero, pero hay muchas cosas, de las cuales nos podemos beneficiar, perteneciendo a AMSI, y es una de las, de las, de las metas grandes, que tiene la, 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 la nueva, la nueva, la nueva junta directiva, ya no es tan nueva, y es crecer el número de afiliados, y que realmente, después de la pandemia, que los, los equipos de trabajo, en unidades de cuidado intensivo, no solamente los médicos, sino todos los equipos de trabajo, en UCI, nos hicimos visibles, para, para la gente del común, por la pandemia, pues esa visibilidad, realmente se pueda, se pueda ejercer, con una asociación fuerte, con un número, de miembros importantes, y, y, y que represente, un, un porcentaje muy alto, de personas que trabajan en cuidado intensivo, en el país, entonces, no, les agradezco muchísimo, por la convocatoria, tuvimos hasta 70 personas conectadas, 60 se nos quedaron hasta el final, en la discusión, vamos a cerrar aquí, muchísimas gracias a todos, gracias, gracias Paula, por el acompañamiento, por estar conmigo en la junta, y gracias, Joa, por la conferencia, y por todo lo que aprendimos hoy, feliz noche para todos, y nos vemos, y nos vemos, en el próximo webinar, del capítulo regional Antioca, que ya viene ahorita, en octubre.